ha sido de ti aquí es calle las playas bueno pues buenas tardes buenas y tristes tardes oiga vea lo que pasa a la gente verdad que está necesitada fregada le pasan este tipo de acciones alrededor de que serían peter 12 3 1 2 2 de la tarde a dos y media se oía el chillar de las sirenas del bomberito la gente de protección civil y bomberos el cual estamos transmitiendo en vivo y se exaltaba la gente y nos preguntaba qué es lo que estaba sucediendo pues lamentablemente fue aquí en esta casa donde se un incendio la señora trabaja haciendo aseo allá en el hospital comunitario es mi compañera de trabajo cuando me avisan hace rato que me dirán caray pues vamos y aquí estamos vamos a mostrar qué fue lo que pasó un cortocircuito fue lo que propició esto paisanos a ver si perdió vea su colchón vea su burro de planchar les pido de la manera más humilde paisanos ayudarle con una cama si podemos pasar a que tuvieran cuidado a ver peter dejen de que entramos a ver la puerta peter para que en los paisanos vean está todo todo dios mío aguas está inundado pues oportuna también la 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 llegada de protección civil y bomberos vea cómo ha quedado la casita los vidrios se tronaron cuidado peter todo vea observe dios mío dios mío la gente más fregada por qué pasa esto dios mío todo se le echó a perder todo está saliendo humo está saliendo humo así así ten cuidado peter marija que es paisa pues de la manera más atenta le pedimos que si podamos ayudarla con algo vea ha quedado en ruinas la pobre señora trabaja en el hospital ahí de afanadora vea su cama se le quemó la tarima todo vea el techo ahí voy acá está todavía saliendo humo todo perdió la señora todo es una tristeza ver esto usted puede observar que el humo sigue saliendo le estamos llevando las imágenes que son crudas gracias a dios daños materiales y acabó con todo familia mera ramos aquí está la maliski los libros de sus hijos libretas paredes láminas viguetas vamos a seguir nosotros acá estamos pasando a otro cuarto se calcinó todo no la pared está súper mega caliente está hirviendo la pared qué tristeza aquí puede observarse todo que se consumió apelamos a la generosidad paisanos que para comprarle una cama qué pasa las viguetas todas las viguetas de eran madera se quemaron se calcinaron ahí está donde quedaron los puros tronquitos ahí lo está viendo la gente ojalá ojalá es una persona muy humilde muy trabajadora le digo ella trabaja en el hospital de afanadora un sueldo pírrico que ganan los roperos los roperos todo se quemó peter ahí están los roperos se deshicieron se calcinaron completo se hicieron cenizas para volver a construir todo esto ahora dónde van a dormir dónde van a pernoctar se han quedado prácticamente en la calle seguimos hay que tener cuidado peter aquí es donde aquí es donde aquí se vino abajo el techo es que era como de una lámina de tragaluz por eso es aquí ardió ayúdenme a compartir ojalá ojalá y podamos aportar apoyar con algo la estufa vea su el trastero gabinetito para mover todo para poder apagar pues vaya también eh el gran trabajo que hicieron la gente de protección civil y bomberos está muy peligroso no se le vaya a caer algo encima si es cierto eh si está muy peligroso por lo mismo dijeron la instrucción yo pienso que no pasara no a que a que peter prácticamente no se puede hacer nada sigue saliendo el humo caramba está saliendo fuerte eh ay dios mio pobre señora eh pobre compañera muy delgadita ella muy trabajadora muy trabajadora todo en un momento fue propiciado por un cortocircuito como le cambia la vida a uno de un momento a otro gente que que va al día peter con un sueldo miserable pues si por el calor del del fuego los vidrios se tronaron peter marijaques en sombrerete zacatecas oiga estoy exactamente a espaldas de comisión federal de electricidad y también está la escuela margarita masa de juárez exactamente aquí estamos nosotros llevándole esta situación esto incendio incendio que mira ahí esta la manguera de cuando estaba el gas instalado está todo pobre señor eh pobre señor dios mio y sin un 5 fíjate saludos peter y chago gracias ojalá paisanos ojalá alguien le podamos aportar para que compre al menos una cama su cama su colchón vea su trastero su gabinetito le digo compañera trabajo ahí en la en el hospital ojalá podamos hacer algo carla hernández pues eh no estaría nadie peter en la casa aquí nadie le preguntamos a ver eh son daños materiales solamente son daños materiales y como ustedes pueden observar sigue sigue el humo esto está completamente calcinado las viguetas a punto de venirse abajo se está observando vamos a tratar vamos a salirnos nosotros ya esto sigue está está triste el hechisco margaretta ramírez gracias a dios no pasó algo más fatal si ahorita vamos a investigar pero si le digo pues vean todo pobre señora y hoy entra él ella estaba trabajando en esa hora y ya sale alrededor de las 3 de la tarde de trabajar trabaja las mañanas entran a las 7 y así está calcinado todo déjenles digo como se llama mi compañera ella es afanadora allá en el hospital comunitario ay dios mío porque no dicen que ellas andaban en el seguro porque tenían que ir a ponerse una inyección porque anda mal a la muchacha doña esther sí doña esther delgadita la señora andaba en el seguro la muchacha andaba en el seguro yo pienso que es tu hija ajá y andaba en el seguro y dice que los únicos que estaban aquí eran los animalitos los perritos y los gatos y no se murió ninguno todos salieron ahí está la cama completamente quemada ojalá ojalá paisanos ojalá y podamos comprarle su cama unas cobijas todo quedó así calcinado si lo material se recupera así las ventanas los vidrios se tornaron por el calor la señora doña esther llegamos saliéndole aquí esto está el problema ahora dónde van a pasar la noche todo se quemó bueno el trabajo de protección civil y bomberos excelente el trabajo sofocaron a tiempo camión cisterna ambulancias y luego otro accidente aquí de motocicletas aquí en el boulevard el campesino no se dan abasto con el trabajo se ha soltado el demonio ave maría purísima ave maría purísima ojalá y la autoridad municipal también a presidente municipal licenciado ramiro hinojosa ojalá y la gente se haga la vaquita entre todos los funcionarios públicos de a cien pesos de a cincuenta para poder juntarle algo a la señora a doña esther marijá que es gracias a dios lo material se recupera no es fácil pero mientras haya vida y salud se pueden salir adelante efectivamente se puede salir adelante pues así estamos fue un corto fue un corto lo que propició este incendio que vorazmente en cuestión de minutos pues avanzó y comió todo vea la onda la santa cruz aquí está la santa cruz mire ahí está la santa cruz aún vestida aún vestida qué pasó peter está saliendo mucho claro pues así nosotros estamos llevándole la la imagen estamos en el barrio de las playas sombrerete zacatecas estamos a las espaldas de comisión federal de electricidad si alguien gusta venirle a traer una cama que no estén utilizando pues les hacemos de buena voluntad el llamado para que vengan esas espaldas de comisión federal de electricidad mire aquí está en corto el parquecito del skate park donde se sembraron los arbolitos ahí lo está usted observando para quien sea gustoso pueden venir a donarle una camisa aquí viene doña esther aquí viene cómo está qué pasó mi reina me quedé acá sin andaba yo trabajando mis hijas se acaban de ir para el hospital porque se iban a poner una inyección y ya me habló ya hablaron no sé creo que hablaron con uno de los doctores los doctores le hablaron a mis compañeras a una de mis compañeras ella de ahí me avisaron y me trajeron que le dicen que fue lo que lo que pasó este más que nada que fue un un corto lo que lo que pasó porque si me preguntaron que si tenía alguna veladora no casi las veladoras casi no 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 las uso todo se trajo su del trabajo en carrera me vine así como me agarraron y vamos yo la llevo y ahora pasó la noche pues si pues primero yo creo que las cosas estas el tanque y el colchón y ese pinor que tengo yo creo que lo con la maestra de aquí pues yo creo que se lo voy a encargar estoy esperando a ver si a ver si llega para encargarle de lo más grande mija usted aquí estaba rentando si estaba rentando usted si ahorita precisamente fui con la con la dueña de la casa a ver si estaba pero no estaba pero ya ahorita a ver que ahorita le marqué me pasaron el número pero no no me contestó ya me mando a buzón ya no sé un número que le hable los paisanos directamente a usted que le manden un whatsapp que le hablen directamente quien paisanos quien guste ayudarle de buena voluntad un número que usted que usted tenga pues mi número que tengo hoy es 433 880 2402 es el que yo traigo ahorita en veces no lo no lo contestaba porque me hablaban me molestaban mucho de las intorsiones más que de intorsión no sino que una magali que no sé ni quién sea ni la conozco según es de copel pero ya me tiene por decir hasta acá de él por eso casi no contestó las llamadas pero yo digo que ahorita pues tratándose de eso pues tengo que contestar 880 que nos dijo 880 2402 ahorita no hay ni que hacer está bloqueada mija estoy hasta nerviosa estoy en mi lengua trabada no sé en la mañana la miraba ahí cuando entraba a trabajar ahí andaba trapeando ahí en el reloj checado por ahí siempre me la topo ahí en esa área anda limpiando ahí por la entrada y salida carla hernández 433 880 2402 ojalá paisanos mándenle un whatsapp para quien quiera y sea gustoso ayudarle para que compran su cama donde dormir eso es ahora sí pues más que nada ahorita pues como dije que a ver si nos han de apoyar a mí por mientras que arreglan yo creo aquí otra casita buscó otra casita pues yo creo que yo creo sí porque pues mi hermana la que vive para la cueva pues está bien chiquito al menos por lo pronto por lo pronto a ver no le hace que me quede en el suelo pero no le hace así empecé cuando vivía aquí quiere llorar no quiere llorar ay dios mío porque pues yo cuando me metí a esta casa me quedaba en el suelo este pues la cama en que quedó intacta quemada era donde me quedaba yo era de mi mamá o sea pues eso sí se quemó y un pues más que nada lo que me dijeron que pudieron rescatar este este colchor el tanque pues el tanque del gas que según nos dijeron que no se podía mover ahorita mucho porque por el riesgo de que estaba todo caliente y todo no ay dios mío este eh familias gracias mali quien lo está poniendo usted mira mija yo te voy a dejar esto ahorita para que te van no es que no es nada no es nada eso eso no mija yo le debo mucho a dios las personas que me hagan las que gusten apoyarme pues también se los agradecería mucho y pues bendiciones para todos echele ganas mi reino echele ganas sí y gracias de todos modos a todos aunque yo sé que el apoyo no me va a faltar con la bendición de dios nombre ánimo aquí andamos nosotros bueno mi gente pues aquí andamos ojalá y yo apelo a la buena generosidad de todos ustedes para que le tratemos de ayudar con algo pues es lo único que le quedó bueno el colchón y el tanque carla hernández si así es carla hernández pero vamos a si está en nosotros vamos a echarle la mano si está en nosotros vamos a echarle la mano y yo apelo a la a mi santo devoción san judas taveo a que me ayude a sensibilizar corazones y pues esto es luego estamos en la casa del jabonero luego nos toca estar en el suelo luego nos toca recargarnos en la pared y mientras que tengamos algo que ayudar hagámoslo si tenemos voluntad hoy lamentablemente fue un cortocircuito gracias a dios son daños materiales ¿verdad? gracias a dios y gracias a dios que mis hijas estaban en en el hospital y ellas están bien no les pasó nada están bien bendito sea dios bueno pues dios permita y la gente le hablen le manden un whatsapp para que lo atienda ojalá yo sé y confío plenamente en los paisanos confío plenamente en la bondad de ellos gracias y pues echarle ganas dios me la bendiga gracias de los bendiga a todos estamos a la orden eh gracias pues vámonos vámonos pita seguimos nosotros nuestro trajinar y así es esto y así es esto hijo de su madre golpes duros durísimos fíjate nomás ¿sabe qué? eh nos un servidor ha pasado por esto cuando mi negocio me acababa de llegar un camión un kingo completito de puros plásticos del gorila estaba lo fuerte oiga de un momento a otro me hablan la mañana que estaba un tremendo incendio por donde quiera en Vicente Guerrero pleno centro de la ciudad calle 5 de mayo frente al bar La Chicana estaba en contresquinas se consumió toto toto plástico plástico imagínese ay Dios mío no y me o sea a mí me la agarraba esa quería llorar esas son esas risas nervios y ahí pues parte gran esfuerzo de mi trabajo andar tocando puerta por puerta vendiendo en abonos yo sillas en las palanganas a los botes grandotes del gorila tantas y tantas cosas pero Dios me ha bendecido en abundancia y aquí andamos buenas tardes ojalá y podamos ayudarnos a ver a ver